un teléfono que me ha parecido bastante interesante según todos los rumores y también los renders que he visto es el huawei p11 y en esta ocasión como pueden ver aquí debajo les traigo todo lo que sabemos acerca de éste así que vamos a comenzar según se ve en todas las filtraciones de este teléfono tanto en imágenes como renders el diseño del huawei p11 va a ser una completa evolución del diseño del huawei p10 según podemos ver este teléfono va a contar con una pantalla mucho más grande y prácticamente sin marcos y éste será posiblemente de 5.8 pulgadas con la tecnología OLED y como podemos ver posiblemente va a contar con el notch que hemos visto tanto en el essential phone o también en el iphone 10 este teléfono de la firma china también va a contar con su jack de 3.5 milímetros para los audífonos que es algo que me tiene muy contento y también con lector de huellas dactilares en contra los internos tenemos hasta ahora que posiblemente va a contar con el kirin 975 8 gigabytes de memoria ram y también 128 gigabytes de almacenamiento interno y aún no tenemos información de que sí o no va a poder ser expandible la memoria de este teléfono y bueno amigos eso ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal y también recuerda que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología también recuerda comentar aquí debajo qué te han parecido todos estos rumores y hasta la próxima entrega de tsk tech también no te olvides que durante toda esta semana vamos a estar subiendo vídeos acerca de lo más importante del si es 2018